¡Gracias! 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 Por el camino a guerraduras hay una cruz de madera, sobre esa cruz hay una cantita, la niebla rienda que lindo florece. Por el camino a guerraduras hoy contemplando su hermosura, sobreviviendo los ríos de los Andrés, acariciando aquella cantita. ¡Gracias! 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 Por el camino de guerraduras hay una cruz de madera, sobre esa cruz hay una cantita, nadie lo riguarda que lindo florece. Por el camino de la lluvia, voy contestando su hermosura Sobre el viento y los días vemos antes, acarician aquella plantita Y si tú quieres cruzar, no mires nunca hacia atrás Sigue adelante y verás la dicha que no se da Y si tú quieres cruzar, no mires nunca hacia atrás Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás Cerrito de la interés Adiós, adiós, tierra mía, me voy muy lejos de aquí Con el corazón despecho, abrimos un favor y sé Adiós, 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 adiós. ¡Gracias! 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 ¡Que acaben pues! Como bandina, a tus brazos he regresado, para entregarte por la muerte, por ti siento. Me fui de tu lado, han mencionado buenos amores, vivir no he podido, atormentado por tus recuerdos. Me fui de tu lado, han mencionado nuevos amores, vivir no he podido, atormentado por tus recuerdos. He comprendido que si tu amor no viviría, que no hay cariño tan sublime como el tuyo. Hoy te prometo no abandonarte, vamos, voltaremos a aquel hogar que hemos soñado.